En los años 50 era posible encontrarse en la Alameda con Pablo Neruda o Pablo de Roca. Vicente Guidobro tenía claramente establecido su reino y desde Estados Unidos, Gabriela Mistral, la divina, mandaba sus mensajes. Atreverse a ser un poeta distinto en este universo poblado de genios era prácticamente imposible. Pero un hombre tuvo las agallas de hacerlo, un profesor de matemáticas que con claridad y humor le dio la palabra en poesía al hombre de la calle. Aquí se desplumaron los faizanes retóricos, se rió de las musas y transformó a la amada en una víbora. Esta es la historia de Nicanor Parra y sus poemas y antipoemas. Nicanor Parra derrumbó esa distinción entre alta literatura y literatura popular. La poesía hispanoamericana no va a ser igual después de poemas y antipoemas. La poesía hispanoamericana no va a ser igual después de poemas. La poesía hispanoamericana no va a ser igual después de poemas. Dicen que cuando Pablo Neruda leyó por primera vez los antipoemas de Parra, se rascó la nariz y dijo, mmm, curioso, muy curioso. Y luego agregó, este hombre ha puesto a degüello el suspiro y muy bien podría encabezar la decapitación del suspirante. Se refería con esto al talento de Nicanor Parra de someter a crítica todo el romanticismo implícito en gran parte de la poesía. En poemas y antipoemas hay textos en la primera parte que son de una sutileza clásica, que prueba que Parra puede ser un gran poeta también en el sentido convencional. En la segunda parte, sin embargo, hay textos de chirriante novedad que excitaron y confundieron a críticos y lectores. El secreto de Parra consiste en despoetizar la realidad. Esto es, no permitir que ningún metaforón oscuro enturbie la mirada limpia que le propone al lector. Con poemas y antipoemas, Nicanor Parra se consolida en Chile y no tardará en alcanzar fama internacional. Es el año 1954. En los Estados Unidos, un todavía desconocido grupo musical llamado Los Cometas graba junto a su vocalista Bill Halley la canción que dará el puntapié inicial a la masificación del rock and roll en todo el mundo, Rock Around the Clock. El mundo está dividido en dos hemisferios enemigos. Es la llamada Guerra Fría, que contagia el mundo de ideologías y temor atómico. Ese mismo año, las tropas francesas son derrotadas en Indochina, perdiendo sus colonias en aquel territorio, que ya comienza a conocerse como Vietnam. Nación que será el futuro destino conquistar por los Estados Unidos, que en estos momentos perseguía a brujas comunistas a diestra y siniestra en el apogeo del macartismo. En Inglaterra, J.R.R. Tolkien publica el primer tomo de El Señor de los Anillos. En Chile, dos poetas de fama internacional son ese año objeto de homenajes. Gabriela Mistral, cónsul en Nueva York, vuelve al país tras 16 años de ausencia. Los actos en su honor se preparan en las ciudades más importantes del país. En junio, en tanto, Pablo Neruda cumple 50 años y durante una semana se realizan en Santiago actos, ceremonias y homenajes de celebración. En 1954, ambos poetas publican libros nuevos. Neruda, sus sodas elementales. Gabriela Mistral, la que en definitiva sería su última obra. Lagar. Ambos libros, sin embargo, son opacados por un tercero, publicado también ese año y escrito por un peculiar y excéntrico profesor de física, dedicado en sus horas libres a la poesía, Nicanor Parra. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. ¿Cuántas son Dios más Dios? ¿Cuatro? Nadie debe ganar más que su excelencia el presidente de la república. Ni menos. Nicanor Parra nació en 1914 en San Fabián de Alico, cerca de Chillán. La familia Parra era pobre en lo material, pero rica en sensibilidad artística. Los hermanos menores de Nicanor, Violeta y Roberto, llevarían destacadas carreras como cantautores folclóricos. Eduardo Lalo Parra, otro de los miembros del clan. Y la verdad que fue una vida bastante cruel. Éramos muy pobres, estábamos huérfanos de padres, todos menores. Así que no había en la casa quien trabajara, con excepción de la mamá. Mi mamá era costurera, de barrio. Así que lo que ganaba era muy poco. No, nunca alcanzó para la comida correcta. La compositora y sobrina nieta de Nicanor, Javiera Parra. A mi gusto los Parra son una especie de aristócrata de la tierra. Pero aristócrata, o sea, nunca he conocido gente más fina en muchos sentidos. Son personas observadoras, como muy sobrias, súper inteligentes, humildes, ¿cachai? O sea, conjugan muchos valores como de pueblo, de tierra así potentes. Me estoy refiriendo a la plana mayor, digamos, a los hermanos viejos. Por ejemplo, recuerdo yo algunas canciones o improvisadas, sí, por la violeta cuando jugábamos en las noches, en las tardes. Estrofas como la siguiente, ¿ah? Mi papá con mi mamá se agarraron a patas en la calle Libertad. La calle Libertad era la calle principal de Chillán. Nicanor abandona su hogar al fallecer su padre. Con la ayuda de parientes y amigos de la familia, continúa sus estudios hasta llegar a Santiago, donde consigue un puesto como inspector en el Instituto Barros Arana. Ahí se fue Nicanor como inspector, sin sueldo. Los inspectores ahí no ganan sueldo porque tienen casa y comida. Y el trabajo de los inspectores muy poco. Consistían una hora o dos horas de estudio, después que terminaban las clases del día los alumnos. Y eso lo sé yo porque fui a dar allá también yo. Al año, a los dos años, volvió Nicanor a Chileán, a vernos. Ya estaba estudiando en la Universidad de Chile. Y seguía viviendo en el barro, en el barro Sarana. Entonces, ahí vio Nicanor conversando con nosotros, las notas de los demás hermanos. Que las mejores notas eran de la violeta, en su curso. Y las notas mías. Así que dijo Nicanor, siguen estas notas así. Yo, el próximo año, me llevo a la violeta, a Santiago, a estudiar. Y enseguida, a Lalo. Nicanor cumplió, llevándose a Violeta primero y luego a Lalo, a estudiar a la capital. Nicanor, que creía mucho en la violeta, la siguió incentivando para que fuera a la escuela básica. Y después la violeta vino a Santiago porque quería terminar la escuela. Y él como que le dio la oportunidad de seguir estudiando un poco más. Igual parece que la violeta era media porra. Pero tenía hartas aptitudes. Pero obviamente el que tenía más aptitudes, más dedos para el piano y más encima era bueno para las matemáticas, era Nicanor. Alentado por estas aptitudes, en 1933 Parra ingresa a la Universidad de Chile a estudiar Ciencias Físicas y Matemáticas. Yo supe por ahí de por qué se dedicó Nicanor a la matemática, a la física. Que le preguntaron cuando recién eligió esa carrera. Esto lo elige, dijo Nicanor, porque lo más difícil del mundo. Yo no voy a elegir una carrera de lo más fácil. Hay que elegir lo más difícil. El escritor y profesor de literatura, Leonidas Morales. Él optó por esa carrera. Pero la literatura fue siempre una actividad simultánea. Mientras él estudiaba, por ejemplo, en el pedagógico, en el antiguo pedagógico, sus matemáticas, al mismo tiempo con Jorge Milla, con Lucho Yarsún, desarrollaban actividades literarias. Esta afición literaria da su primer fruto en 1937, cuando se publica su primer libro, Cancionero sin nombre, 29 poemas influidos notoriamente por Federico García Lorca. En 1943, una beca le permite a Parra seguir sus estudios científicos en Estados Unidos. En 1949, parte a Gran Bretaña, donde sigue la carrera de cosmología en la prestigiosa Universidad de Oxford. El periodista Juan Andrés Piña. Siempre se dice, ¿cómo Parra tiene que ver con la física? ¿Qué tiene que ver la física con la literatura? Mucho. Porque lo que ellos estaban estudiando en ese minuto era el planteamiento post-newtoniano, ¿no es cierto? La física contemporánea, no la física antigua. Y en esa física antigua, las cosas estaban muy claras y bastante determinadas. Era posible predecir muchas cosas. El planteamiento no dice que no, que la física se la toma las cosas con mucha relatividad, con mucha distancia. Entonces la posición del poeta es esa. O sea, hay ironía, hay distancia, no hay verdades absolutas, no hay cosas que estén claras ni determinadas para nadie. Esa es la antipoesía. El principio de economía de las matemáticas rige también la poesía, o por lo menos la antipoesía. Con el mínimo de palabras hay que tratar de cubrir el máximo de realidad. Estando en Inglaterra, Parra alterna fórmulas y números, con la lectura atenta de poetas anglosajones como Walt Whitman y William Blay. En 1952, cuando vuelve a Chile, su búsqueda poética ya le ha permitido dar con un estilo propio. Sin embargo, publica su obra literaria solo en revistas y medios informales, ya que uno de los recelos de Parra es que sus textos sean incomprendidos. Cada poeta que aparecía era medido con un parámetro que era Neruda. No había otro parámetro que no fuera Neruda. Entonces se trataba de ver en cada poeta cuántos Nerudas había dentro de su pueblo. Y como la poesía de él es una poesía obviamente distinta, no es una poesía nerudiana, él tenía mucho miedo de que eso fuera algo no comprendido o que no se supiera lo que había allá adentro. Él mismo ha recordado que le gustaba y siempre le ha gustado trabajar en distintas direcciones, probando fórmulas diferentes. Resultó que la fórmula que hace su aparición en poema y antipoema resultaría la más exitosa de todas. El poeta y abogado Armando Uribe. Parra revelaba un protagonista que fue en cierto modo en los antipoemas describiendo que era un profesor de 40 horas semanales, digamos. Que era, como lo dice en un verso notable que siempre he recordado, como un herido a bala me arrastré por los Ateneos. Una persona de universidad y de liceo. Observad estas manos y estas mejillas de cadáveres. Estos escasos pelos que me quedan. Estas arrugas infernales. Sin embargo, yo fui como ustedes, joven, lleno de vellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. En los muros del restaurante La Turista, ubicado en la calle Ahumada, Nicanor Parra, Alejandro Jodorowsky y Enrique Lin crearon un diario mural llamado El Quebrantahuesos. Allí, recortando frases de distintos periódicos, componían frases absurdas destinadas a excitar la imaginación de los lectores y agudizar su sentido del humor. Era un peligroso equilibrio entre el surrealismo y las nuevas tendencias pop que llegaban a Chile. En aquel tiempo, Nicanor Parra era subdirector de la Escuela de Ingeniería, cosa que no lo cohibía para escribir en El Quebrantahuesos frases como, vaca perdida, aclara su actitud frente a vaca encontrada o, tengo orden de liquidar la poesía. Lo que no sabía es que estaba a un par de años de realizar tal hazaña. Habían aparecido esos poemas en algunas antologías, pero no quería publicar ese libro. Y fue obligado a publicarlo porque ganó el concurso de la Sociedad de Escritores. El hombre común no aparecían en la poesía. Hubo un espacio demasiado privilegiado, elevado, sublime, culturoso, al cual solamente tenían acceso algunos elegidos. Él intenta una poesía de la realidad y para eso introduce el humor, los chilenismos, los rayados murales corrosivos provocativos. La poesía de Parra es una poesía de la claridad, transparente, nunca superficial. Y sin embargo, tiene una rara profundidad. ¿Qué son realmente los antipoemas? Se ha dicho que la antipoesía es la poesía de la posmodernidad, o sea, la poesía de este momento histórico. Y se suele pensar que en la posmodernidad no hay abismo entre lo que se llamaba la alta y la baja cultura. De manera entonces que no es nada, no es de extrañar que, por ejemplo, en el discurso que yo leí en Guadalajara, en un momento dijera lo siguiente, Chamfle, no contaban con mi astucia. Nicanor Parra se había mostrado reacio a publicar sus poemas. En 1953 decide, sin embargo, presentar algunos al concurso de la Sociedad de Escritores de Chile. Envía tres decenas de versos suyos, conocidos previamente solo en revistas y publicaciones especializadas. Su nombre cada vez suena más en los círculos literarios. Y a causa de su diario mural, El Quebrantahuesos, para muchos Nicanor Parra ya es sinónimo de polémica. Mandó justamente tres conjuntos de poemas. Pero al mismo tiempo él, como buen chileno, sospechaba que el jurado podría no ser del todo transparente en su procedimiento. Que fueran, por ejemplo, a abrir primero los sobres para saber quiénes eran los que habían participado. Entonces, previendo eso, dice Nicanor, él firmó, por supuesto todos iban con pseudónimo, pero en el sobre, puso como nombre de autor el nombre de un señor tal y cual que no era él. A quien conocía, por supuesto, ¿no? Que era un buen ajedrecista, decía Nicanor en la época. De apellido Flores, si no recuerdo mal. Habían aparecido esos poemas en algunas antologías, pero él no quería publicar ese libro. Y fue obligado a publicarlo porque ganó el concurso de la Sociedad de Escritores, el año 53. Se da el resultado del concurso y ocurre que los tres primeros premios, primero, segundo y tercero, los ganó el señor Flores. Y cuando Nicanor entonces intentó resolver este equívoco, claro, quien presidía la Sociedad de Escritores le pareció pésimo, casi como una chacota, una burla. Incluso hubo dificultades para la edición de esos textos. Finalmente llegaron a un acuerdo. Y el acuerdo consistió en que se publicaran los tres conjuntos en un mismo libro. Y así surgieron poemas y antipoemas. El autor no responde de las molestias que pueden ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. La palabra arcoiris no aparece en ninguna parte. Menos aún la palabra dolor. La palabra torcuato. Sillas y mesas figuran a granel. Ataúdes. Útiles de escritorio. Lo que me llena de orgullo porque, a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Exageran los amigos catastrofistas. Y si llegaran a tener razón, no sé. Del otro lado están los optimistas. Dios proveerá. La propuesta de los antipoemas dio mucho que hablar en su época. Sin embargo, aún se discute la paternidad de Parra respecto de esta particular forma lírica. No es un descubrimiento de ninguna manera esto de la antipoesía. Ni del uso de lo coloquial, que es uno de los recursos literarios más antiguos, en distintas lenguas y también en castellano. En Eliot, en T.S. Eliot, encuentra uno, ¿no?, un lenguaje, una cierta, un cierto tipo de ritmo que pueden hacernos pensar también en la antipoesía. El poeta Andrés Morales. Yo creo que el gran aporte es, a ver, quitarle la solemnidad a la poesía, hacerla una poesía mucho más llana, podríamos decir, para el lector. Por un lado, quitarle la solemnidad. Por otro lado, ¿no es cierto?, incorporar el sentido del humor. Casi su mayor joya es su sentido del humor, su ironía, ¿cachai? En ese sentido, encuentro que es terriblemente inteligente, Nicanor. Su santidad, su santidad. ¿Qué pasa? Présteme cinco mil pesos mientras que me enderezo. ¿Cómo no, pues, hijo? Con mucho gusto. Sea bueno su santidad y páseme diez en vez de cinco. Ahí tienes, hijo. Gracias, su santidad. Dios se lo pague. ¿Qué pasa? ¿Me podría prestar el papamóvil? Para ir a dar una vueltecita. Me huí, me aló, es tuyo, te lo regalo. Que te vaya bien, hijo mío. Se pasó su santidad. Papamóvil, el vehículo del siglo XXI. Confort y seguridad al alcance de todos los bolsillos. Sin fines de lucro. Cómodas cuotas mensuales. Un sueño hecho realidad gracias a la generosidad del sumo pontífice. El lenguaje del mismo Neruda, el lenguaje de Huidobro, el lenguaje de Roca, de la misma Mistral, eran lenguajes que, de alguna forma, eran demasiado autorreferentes para empezar. Un yo tremendamente grande. Y en el caso de poemas y antipoemas, ese yo va disminuyendo, de alguna forma, ese yo se va difuminando. El poeta acá no tiene algo tan seguro. Es muy inseguro, es irónico, es distante, y todo eso tiene que ver con la física. No es alguien que va a comunicar un conocimiento, sino alguien que, como los lectores, anda buscando algún sentido. La suerte está echada. Aspiremos este perfume enervador y destructor y vivamos un día más la vida de los elegidos. De sus axilas extrae el hombre la cera necesaria para forjar el rostro de sus ídolos. Y del sexo de la mujer, la paja y el barro de sus templos. Por todo lo cual, cultivo un piojo en mi corbata. Hice un río a los imbéciles que bajan de los árboles. Cuando en 1954 la editorial Nacimiento publica por primera vez poemas y antipoemas, se incluye el siguiente texto en la solapa. Esta poesía es una delicia de oro matutino o un fruto consumado en las tinieblas. Como lo manda el poeta Nicanor, nos dejará impregnados de frescura o de estrellas. Firma Pablo Neruda. Y no se equivocó, pues con poemas y antipoemas, Nicanor Parra comienza a influir toda la poesía de Latinoamérica. Con él empieza y con él termina, juicio mío, lo que él propuso que fuera una escuela de gran validez. El éxito sin precedente. Tanto así que hasta la prensa tomó nota. Un diario tituló Bate matemático derrota a los líricos. Su libro es best seller y tendrá una segunda edición. Nicanor Parra permaneció sin embargo incrédulo y dijo me parece que el éxito será completo cuando pueda inventar un ataúd de doble fondo que permita al cadáver asomarse a otro mundo. Indiferente a la conmoción que causaba, el poeta se refugia en su casa de las cruces y desde allí donde no acepta dar entrevistas probablemente esté muerto de la risa por tanta laraca. Yo no permito que nadie me diga que no comprende los antipoemas. Todos deben reír a cartajadas. Para eso me rompo la cabeza, para llegar al alma del lector. Además una cosa, yo no tengo ningún inconveniente en meterme en camisa de once barras. Al momento de publicarse los poemas y antipoemas, Neruda edita por su parte sus sodas elementales. Se produce un enfrentamiento natural y amistoso por captar la atención de los lectores. Neruda mismo prologa así el libro de Parra. Esta poesía es una delicia de oro matutino. El poeta y ensayista Federico Topf. Se produjo una sensación de quién era el más gallo, del número uno. Pero eran personas en distintas etapas de su trabajo. De manera que eran, a mi juicio, tan importante ver a Mistral en su época como Neruda en su momento culminante y como Parra en los años sesenta. Neruda vivía sus mejores años en ese periodo, en la década del cincuenta. Estaban que el poeta era una especie de sacerdote o de gurú que tenía una verdad bastante intocada. Él era una especie de intermediario entre este mundo y el otro. Poemas y antipoemas fue prologado por Neruda que muy probablemente se dio cuenta del valor de Parra pero en vez de destacar lo que tenía de rupturista ese libro señaló de que se trataba de una poesía floral que atiende a la naturaleza, miraba melancólicas respecto a la vida provinciana. Hay quien piensa que se trató de una de las estrategias nerudianas, digamos, de relativizar al otro, al enemigo, hablando de aquello que no es importante en ese libro. Camas no faltan en los hospitales. Lo que sucede es que sobran enfermos. Hay un número exagerado de enfermos en este país. La verdad de los hechos es que debido al alto nivel de excelencia de nuestros servicios hospitalarios, los enfermos no mueren inoportunamente. El libro tuvo una recepción dispar. Mientras el público lo aceptaba rápidamente por su lenguaje directo y humorístico, la crítica especializada se tomó más tiempo para reconocer su importancia. Cuando recién aparece Poemas y Antipoemas provoca reacciones que hoy día parecen cómicas, ¿no? Por ejemplo, había por ahí un crítico periodístico de un diario que desapareció, el diario Ilustrado, que era un diario conservador. Y este crítico era un sacerdote como Ibañez, ¿no? Ibañez Langlois, de apellido Salvatierra. Cuando leyó el libro escribió una crónica y en la crónica en el artículo dice varias cosas, ¿no? Por supuesto, todas en contra de este modelo de poema y finalmente termina diciendo que este modelo de poema para él tiene un solo destino, el tarro de la basura. Sin embargo, algunas mentes sensibles sí captaron de inmediato la sutileza y profundidad de la propuesta parriana. Me conseguí rápidamente su libro y me aprendí mucho de sus poemas que yo hasta la fecha los encuentro maravillosos porque ahí escribió algo de las familias. Un poema le hizo a su hija, a Catalina. Caminando solo por ciudad extraña, ¿qué será de nuestra Catalina Parra? hay amor perdido lámpara sellada, esta rosa nunca pierde su fragancia. Yo lo encontré lindo. cuatro años después de aparecido poemas y antipoemas, Nicanor Parra publica La Cueca Larga en 1958, en 1962 Versos de Salón y en 1967 Canciones Rusas. Tres años después, en 1970, obtiene el Premio Nacional de Literatura, no sin polémica. Parra menosprecia públicamente el reconocimiento tildándolo de comillas, una propina que el Estado le da a los escritores. La polémica es internacional cuando, ese mismo año, Parra es removido del concurso literario Casa de las Américas. Ello luego que el gobierno de Cuba lo condena por haber tomado el té con la esposa del presidente norteamericano Richard Nixon días antes de la invasión de Estados Unidos a Camboya. Casado cinco veces y padre de seis hijos, Parra se convierte al taoísmo, promueve la ecología como su única ideología y continúa su producción literaria con Artefactos en 1972, Sermones y Prédicas del Cristo de Elqui en 1977 y Hojas de Parra en 1985, entre otros. En 1991 es homenajeado por la Universidad de Brown en los Estados Unidos. Ese mismo año se le concede en México el premio Juan Rulfo, autor del cual Parra confiesa no haber leído nada. El antipoeta ha sido propuesto varias veces al premio Nobel de Literatura. La Universidad de Nueva York impulsó su candidatura en 1995. Dos años después hizo lo propio la Universidad de Concepción. Si la Academia sube que lo premia bien para Chile, bien para él, ahora eso lo veremos con el tiempo. Con el tiempo también se ha sabido que muchos premios Nobel ¿quién lee hoy día a Sally Proudhon? ¿Quién lee a Gracia de Leda? ¿Quién lee a todos esos poetas y novelistas daneses, noruegos, etcétera, finlandeses, qué sé yo, que tuvieron el premio Nobel? es el premio Nobel. el que realmente te va a dar el juicio definitivo si hubo justicia o no hubo justicia en darle el premio Nobel a tal persona o a tal otra. Pienso que el proyecto poético más importante por sus efectos renovadores y transformadores es el de Parra. Y si algo tiene que premiar el premio Nobel es eso. De manera que esa es una razón absolutamente sólida para que a él se le hubiese otorgado el premio Nobel. Yo diría que que los premios pueden ser positivos o negativos. No hay que pensar en los premios. Esa sería la idea general mía. Que los jóvenes no escriban para los premios. Porque en la medida en que escriban para los premios no se los van a sacar. Yo creo que es el libro con ese buen título que es Poema y Antipoema. Debería haber dejado la palabra antipoema en el título del libro e informándolo la poesía que hay en el libro pero no haberse transformado como lo hizo Parra deliberadamente hasta con un manifiesto de la antipoesía no haberse transformado en una etiqueta que le ha quedado pegada desde entonces hasta el día de hoy. El problema de la antipoesía de Parra es que no es Parra son los seguidores de Parra y esto puede ser un poco polémico si tú quieres pero no importa. Yo creo que Parra realmente configuró un escenario diferente en la poesía pero también sin quererlo creó una escuela de poesía comillas facilista que hace que cualquier persona cree que se puede escribir poesía a la manera de Parra pero el problema es que no tiene ni el genio de Parra. No ha aparecido nadie que haga poesía más o menos con los principios del manifiesto de Parra que sea tan buena o que alcance un grado de validez respecto de los propios antipoesmas de Parra. Con él empieza y con él termina juicio mío lo que él propuso que fuera una escuela de gran validez. Actualmente Parra es premiado y admirado por un creciente número de lectores provenientes de todas partes del mundo sin embargo su obra sigue causando polémica y hay aún quienes se preguntan ¿es esto verdaderamente poesía? Parra abrió un forado en el limbo poético y echó a correr sus frescas palabras que muertas de la risa vapulearon al lector y se negaron a dar ningún tipo de explicaciones. Puesto que la poesía estaba bien y gozaba de buena salud Nicanor Parra la remeció y creó la antipoesía perdóname lector que no me pueda despedir de ti con un abrazo fiel me despido de ti con una triste sonrisa forzada pero oye mi última palabra me retracto de todo lo dicho con la mayor amargura del mundo me retracto de todo lo que he dicho mi vida la gabrie la gabrie la conderuda mi vida mi vida para hacer para celebrar a Parra mi vida ya baja ya bajaron del Olimpo y llegan al Mapocho con la violeta con la violeta cantando para bien mi vida la antipoeta ya llegan al Mapocho mi vida con la violeta al antipoeta mi alma mi vida Nicanor Parra invitada de honor Violeta Parra Violeta Parra una flor de violeta mi vida para el poeta y llegan